O sea, si usted analiza los ratios de los nueve días anteriores al estado de emergencia y lo que se ha hecho durante los nueve días, es prácticamente lo mismo. Bueno, Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, nos acompaña esta mañana, él siempre ha tenido la enorme generosidad de estar con nosotros para hablar de estos temas y para hacer desde su perspectiva un análisis de los temas de seguridad ciudadana. Señor Herrera, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Diez días de estado de emergencia, 967 operativos, mis números son redondos, 599 personas detenidas, 32 organizaciones desmanteladas, 17 armas de fuego que han sido retiradas de la calle, 5 granadas, municiones, en fin. ¿Qué le parecen estos números a diez días del estado de emergencia? Que no hemos avanzado nada con el estado de emergencia. Porque esos números hay que interpretarlos con los números que se manejaban antes del estado de emergencia. Entonces, los números que se están exhibiendo están en el mismo ratio de lo que se conoce como la producción policial. O sea, si usted analiza los ratios de los nueve días anteriores al estado de emergencia y lo que se ha hecho durante los nueve días es prácticamente lo mismo. Entonces, el estado de emergencia como tal, operativamente, no es que haya significado o esté significando algo que mueva la aguja hacia abajo de la delincuencia realmente. Y por el contrario, como ya se conoce, la delincuencia tiene una característica fundamental que siempre la discutimos y la hablamos. La movilidad. La delincuencia nunca se va a quedar en el lugar donde pueda sentir que tiene un riesgo. Se moviliza entre distritos, se moviliza entre tipos de delito. Y ya vemos, pues, lo que ha pasado con muertes en Villa María del Salvador, con Granace, Lince. O sea, el problema siempre tiene que ser de una visión de carácter integral. Y la única manera de manejar el tema de carácter integral es lo que siempre se ha planteado. O sea, la única forma es que nosotros tenemos que fortalecer a la policía en dos campos. Inteligencia y lo que es la investigación criminal, propiamente dicho, en sus dos aspectos. La pesquisa, que es la investigación de calle, y la investigación científica, que es la investigación de la criminalística. Mientras que esas dos cosas no se den, por más operativos que estemos hablando o personal policial en la calle, al final, pues, el resultado, como le digo, no mueve la aguja, ¿no? Ese es el problema. Interesante. Yo he pensado algo desde otra perspectiva y he dicho, cuando he visto estos números, he dicho, quizás que la policía exhiba números altos, significa que su trabajo de inteligencia operativa puede haber sido pobre. Es decir, a estas personas había que seguirlas, había que ver a qué hueco se metían, con quién se contactaban, a dónde iban a buscar al bravo de los bravos. O sea, hacer ese trabajo, digo, ¿no? Es que lo que usted dice es cierto. Y lo que, para la ciudadanía, ¿cuál es el objetivo de la policía? ¿Para qué trabaja la policía y la seguridad ciudadana? Identificar al delincuente. Capturar al delincuente y que el delincuente vaya a preso. Más que eso no es. Entonces, para identificar al delincuente, inteligencia operativa. Hay que tener mucha paciencia para hacer seguimiento al delincuente, para saber quiénes son sus jefes, quiénes son sus relaciones con los que están haciendo, por ejemplo, lavado de dinero, si es que tiene el apoyo de funcionarios corruptos, lo que fuese. Uso drones, pincho llamadas. Así es. Tengo toda una tecnología que le apoye en eso, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Tecnología. ¿Tiene la policía esa capacidad? No la tiene. Luego, captura. No la tiene. No la tiene. No la tiene. Luego, captura. La policía captura el tema. Y ahí ya pasa la explicación de todo lo que es la cadena de valor del sistema de justicia. Captura. ¿Quién tiene que asegurar que ese delincuente quede detenido, vaya a preso, sea juzgado y vaya a un penal? Ministerio Público, Poder Judicial. Hoy por hoy, por ejemplo, el Poder Judicial está, el doctor Arevalo, impulsando una propuesta que ya se ha planteado hace buen tiempo y ha habido pilotos, que es el famoso tema de los juzgados de fraganza. Ajá. Que no son otras cosas que instalaciones específicas. Así es. ¿No? Se acaba de inaugurar hace una semana y días. Sí, sí. En Guancabelica. ¿Girón Guancabelica o no esto? Donde policía, Ministerio Público y Poder Judicial, de manera conjunta y en uso de lo local, actúan de manera rápida. En 48 horas tienen una sentencia. 48, 72 horas en los temas de fraganza. Así es, fraganza. Muy a la forma del modelo de lo que eran los 90, el caso de la justicia militar. O sea, con las diferencias del caso, pero esa era la lógica. Rapidez en el juzgamiento. Y el último eslabón en la cadena, el INPE. O sea, ¿quién tiene que evitar que ese delincuente que ya está preso continúe delinquiendo, extorsionando desde el penal? El INPE. ¿A cargo de quién? Del Ministerio de Justicia. Entonces, esto es toda la cadena que, si funciona, tiene un objetivo fundamental. El delincuente tiene que saber que el costo de delinquir va a ser más alto que su beneficio. Si el delincuente siente que el sistema no funciona porque se lo lleva fácil, porque lo atrapan y sale. No, y que si por último lo condenan va a seguir delinquiendo desde el penal. Estamos hablando, pues, de un relajamiento y el fortalecimiento del sentido de impunidad de parte del delincuente. El delincuente, ¿qué tiene? Tiene una doctrina. Siempre se ha hablado de eso. El delincuente tiene la doctrina. ¿Cuál es la doctrina del delincuente? Que para cumplir su objetivo de robo, primero, te amenaza. Te corrompe. Y si no te puede corromper o no te puede amenazar, te mata. Así es el accionar de estos delincuentes, sobre todo de las bandas. De las bandas más avesadas. De las bandas más avesadas. Después, ¿qué tiene? Ingente apoyo económico. La economía del delito, ¿no? No tenemos estudios en detalle, pero podremos presumir que la economía delictiva puede ser cercana al 50% del monto del valor del PBI nacional. O sea, si hacemos un estimado, solamente teniendo... ¿Solo con el delito o las economías ilegales en general? En general. En general, narcotráfico, comer y ilegal. Entonces, tienen apoyo logístico. La criminalidad tiene armamento superior a la policía. Tiene apoyo legal. Se introduce con la corrupción, con el poder, por ejemplo, del narco, a estamentos sociales y políticos. Van a las fiestas de los congresistas también. Miren lo que acaba de pasar. Acá de tener a un exalcalde en Brasil con droga. Lo que usted señala. Entonces, yo lo que siento y lo que me preocupa, y lo hemos dicho aquí y en otros medios, es que como país y sobre todo como gobierno, podemos estar repitiendo el error de los 80. Cuando se relativizó el inicio de la aparición del terrorismo y se pensaba que era vigeato y se decía, no, que vaya el policía de la calle a intervenirlos. Tuvimos 10 años de relativizar el terrorismo que al final nos llevó a una situación en que se tuvieron que tomar medidas tan extremas que parte de la población estuvo de acuerdo y parte no. Entonces, la lógica cual es que en este momento, y es lo que se reclama, no hay liderazgo, ni desde el Ministerio del Interior, ni desde el Ministerio de Defensa, para conducir esta lucha. Porque, mire, los diagnósticos ya están hechos. No hay que ser científico para saber cuál es la problemática de la delincuencia. O sea, crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas. Los delitos, la zona de los delitos están identificadas. Aquí vamos a las cuadras y todos sabemos cuál es la situación en Rizzo. Vamos a madre de Dios y vamos a saber cuál es la situación. Dios, se sabe dónde está. Así es, por supuesto. ¿Qué es lo que falta? Decisión política del ente rector. ¿Cuál es el rol central del Ministerio del Interior? Darle el apoyo político al accionar de la Policía Nacional para que la Policía Nacional cumpla su comisión. No es que la policía necesite a un ministro, a un funcionario público para hacer su labor, pero sí necesita respaldo. Necesita respaldo político y necesita respaldo también presupuestal. El Ministerio del Interior tiene presupuesto, tiene a su cargo adquisiciones claves que hasta ahora no se han podido llevar a cabo. Y una reflexión, en los últimos tres años hemos tenido un promedio de permanencia en los ministros del Interior de tres a cuatro meses. El ministro Romero ya tiene nueve meses y es su segunda vez como ministro del Interior. O sea, ya no puede decir que los problemas que tenga a nivel logístico son responsabilidad... O heredados de las... Ya no, o sea, ya... Ahora, los plazos de contratación son y se tienen que dar ahora. ¿Por qué están lentos? Ineficiencia del Ministerio. Nada más. No, el nivel de gestión, de inversión del Ministerio del Interior es bajísimo, digamos. Basta entrar a la página de Ministerio de Economía, ¿no? Al diario, al... Sí, ahí está, claro. Y ahí vamos a ver, o sea, el tema de ejecución a nivel de lo que es el ministerio, la unidad ejecutora del Ministerio Interior, en lo que es la parte de infraestructura, que es la más fuerte, está bajísima. Entonces... Permítame poner sobre la mesa otros elementos que pueden sumar a esta conversación, ojalá sea así, que tienen que ver con la estrategia. La estrategia antitubversiva de los años 90, con sus enormes errores, sobre todo ligados a los derechos humanos, pero también con sus enormes aciertos en la lucha y en la detención de los delincuentes terroristas, por ejemplo, en algún momento planteó, usted lo recordará, el tema del toque de queda vehicular, ¿no es cierto? Y claro, todos en ese momento nos sorprendió, porque un toque de queda vehicular, claro, la lógica era que la policía pudiera seguir a pie a los delincuentes terroristas, marcarlos y ver a qué lugares iba a ir, pero había una estrategia y entonces usabas una herramienta como esa para poder acotar el delito. En términos simbólicos, la presentación de los terroristas con traje a rayas, además, que también fue señalado como una violación a los derechos humanos, también era una forma de golpear a la organización mostrándolos de esa manera. Pero respondía mal que bien a una estrategia, a un concepto en la lucha contra el terrorismo. Mi sensación es que aquí ese concepto no está claro. Y que el estado de emergencia parece ser un fin y no un medio para poder enfrentar el delito. ¿Qué piensa? Yo siento que el estado de emergencia ha sido, sobre todo, una acción de comunicación política. O sea, decir, el alcalde de San Juan de Luis Bencho estaba reclamando el tema, pasó el asunto este de la Granada, la reacción fue salir del ministerio con, vamos a un estado de emergencia. Planeamiento previo, yo en general... Y lo que tiene generado que otros distritos también digan, oye, nosotros también, ¿eh? Lo que significa, pues, que no hay, pues, un planeamiento general. Así es. O sea, yo en general apoyo los estados de emergencia siempre y cuando el estado de emergencia sea justamente la herramienta estratégica para el accionar. Así es. Es decir, entro a declarar el estado de emergencia porque yo ya tengo el trabajo previo de inteligencia para que... O sea, la característica del delito de alta movilidad implica que para que tú ataques el delito tienes que trabajar con la sorpresa. O sea, el delincuente no te va a esperar en la esquina, no te va a... Sin duda. No, sin duda. En ningún lugar. Tú lo tienes que agarrar de sorpresa, ¿no? Y ni siquiera, digamos, con las manos en la masa, porque a veces si uno interviene el delincuente cuando está haciendo el pequeño robo, pierde la oportunidad de ver hacia dónde está yendo y con quién está coordinando. Esas decisiones son carácteres de inteligencia operativa. Pero una vez que ya se tiene identificado el blanco, porque el enemigo es el delincuente, el delincuente y sobre todo el crimen organizado, ok, si tengo problemas porque de repente, pues, la zona es muy... es una zona convulsionada donde incluso hay apoyo de la ciudadanía hacia la delincuencia porque pasa. Entonces, ahí, inteligentemente, se justifica, podemos salir con un estado de emergencia, pero, como dicen, para actuar muy rápido, para que el golpe sea muy rápido. Lo que quiere decir que yo no puedo andar anunciando previamente que voy a hacer estado de emergencia. No, claro. ¿No? No tiene sentido, claro. Entonces, cuando eso se trabaja de esa manera, bien. Otra es como, por ejemplo, estamos hablando del abastecimiento de la policía. El abastecimiento de la policía a nivel, por ejemplo, lo que es tecnología para manejo de redes sociales es bastante pobre. Los sistemas de identificación que tiene la policía para las huellas dactilares y la huella dactilar del armamento de las pistolas es también, este... ya está hasta obsoleto. Entiendo. O sea, tiene como 10, 12 años. Ok. Hay que actualizarlo. Hoy hay tecnologías que hacen más rápido ese trabajo. Pero, lo debe conocer usted, seguramente lo ha visto, en las campañas electorales se utiliza mucho los software de monitoreo de redes sociales masivos para saber el comportamiento de la población frente a determinados candidatos. Ya, ese mismo software es el que necesita la policía para hacer justamente el seguimiento masivo de redes sociales para identificar, por ejemplo, tenemos cuantos TikTok de gente... Que se ufana de su delgado, por supuesto. Cuantos manejos de redes tenemos de relaciones del delincuente con otras personas. Hoy, ¿cómo se hace el trabajo? Tenemos que poner gente, bueno, la policía tiene que poner gente, ¿no? Antes de las computadoras, a comenzar a hacer el seguimiento uno por uno. Sí. Eso es gente y eso es tiempo. Sin duda. Y nuevamente... No, sin duda. O sea, las estrategias tienen objetivos. Pero las estrategias tienen también... O sea, para que el objetivo se cumpla, tienen que haber lineamientos operativos. ¿Cuál es el principal lineamiento operativo para luchar contra la delincuencia? La rapidez. O sea, la rapidez. O sea, el delincuente, por ejemplo, y el caso de extorsión es el más evidente. Viene un comerciante de la policía y le dice, me están extorsionando. El policía ve el número de teléfono. Rápidamente, si la policía, si todas las debipoles contaran con el equipamiento adecuado, podrían o deberían inmediatamente estar haciendo la geolocalización de este número para poder ubicarlo, identificarlo e ir a capturar a ese extorsionador. Pero hoy, primero, no tenemos el equipamiento. Por lo tanto, este número lo tengo que enviar al laboratorio de España o de Aramburú para que hagan el trabajo. Perdí el tiempo. Perdí el tiempo. Segundo, tengo que pedirle al Ministerio Público la autorización para utilizar, por ejemplo, el sistema Constelación para poder hacer el tema. Entre lo que me llega la autorización, ese extorsionador, primero, ya se movió. Segundo, ya extorsionó. Entonces, ¿cuál es el problema de la demora? Tenemos, vamos a decir, un ratio oculto que no lo sabemos, no lo hemos identificado. ¿Cuánto es el nivel de aceptación de la población a la extorsión? Buen punto. O sea, estamos ufanándonos de algunos números, pero en la práctica, o sea, hay parte de la población que ya está aceptando la extorsión. Y que se siente más segura, protegida por ese lumpen. A mí me gusta conversar continuamente con la policía en los diferentes niveles operativos. Y se lo dicen. Y yo trato de tomar esa información para poder, como dicen, para poder tomar decisiones hay que tener la información. ¿Y qué es lo que señalan? El comerciante, ¿qué es lo que le dice la policía? Jefe, ustedes me vienen y me apoyan después un par de horas. No están todos... Claro, lógico. No, el extorsionador sí. Entonces, al final, si yo gano como 200 y bueno, le tengo que dar 5 soles al que me extorsiona diario, se los doy. Pero es una lógica perversa y muy peligrosa. Así es. Entonces, por eso digo, estamos cometiendo... O sea, aquí debemos presumir sin querer, pero porque... Y ahí viene el tema del liderazgo. La incapacidad de tomar decisiones. Estamos cometiendo los mismos errores de los 80. Estamos relativizando el impacto del delito. Y a diferencia de la época del terrorismo, donde la lucha era contra una organización identificada, con un jefe identificado, hoy día estamos hablando de una lucha general contra un enemigo que tiene mil cabezas. Sí. Porque no estamos hablando de un jefe, estamos hablando de bandas, estamos hablando de bandas nacionales, de bandas extranjeras, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de extorsión, estamos hablando de minería informal, minería ilegal. Entonces, el momento de decidir, y por eso es la invocación a los niveles más altos del gobierno, que ya tienen que decidir cambiar este rumbo y cambiar, pues, este liderazgo del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior. Porque, o sea, que salgan dos ministros de Estado a hacer conferencia de prensa, a ufanarse de la captura de una persona en el BRAE... Expresa justamente la debilidad. Significa, pues, que tenemos una debilidad total en los sectores porque no hay que exhibir. Muy bien. Señor Herrera, el tiempo me ha ganado. Sigamos conversando de esto porque no es un tema menor, es un tema del que hay que mirar, entendiendo las complejidades que la policía tiene para poder hacer su trabajo, pero esto hay que trabajarlo desde el nivel político también y es ahí donde hay que hacer las exigencias. Gracias. Es lo que hay que hacer. Gracias a usted. Un gusto. Hasta luego. Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Mini, interesado con nosotros, siempre tiene la, como les decía al inicio de la entrevista, la generosidad de venir al programa para ayudarnos a entender un poquito todos los temas que tienen que ver con seguridad ciudadana desde su perspectiva. Él ha sido, digamos, jefe del Gabinete de Asesores del Mini Inter y desde esa experiencia nos puede contar.